Ya me rompiste la chochada, hombre. Vení a cantar, hombre. Ahora sí, estamos. Vamos a ver qué tal. Ahí está la letra. No me pongas excusa que no está la letra. Ahora sí, repetición. Yo heard que te quedaste. Que te encontraste un chico y te estás maravillado. Yo heard que tu te quedaste. Porque te quedaste. Porque te quedaste. No te quedaste. No te quedaste. Pero te quedasteis. Porque te quedaste tan lento. Y te quedaste. Tengo que dejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!